Mi gestión te presenta su módulo de desempeño y desarrollo a través del cual podrás potencializar tu desempeño y definir tus objetivos de manera sencilla y amigable, permitiéndote interactuar con tu jefe inmediato, alinearte la estrategia de la compañía y ser dueño de tu propio desarrollo. Te facilitará la gestión y evaluación de tus objetivos y competencias. Además, recibirás retroalimentación de líderes, colaboradores, pares y clientes. Lorena, en su evaluación, no obtuvo una calificación idónea y Luis, su jefe inmediato, realizó la retroalimentación de manera oportuna, detectando conjuntamente las oportunidades de mejora para construir el Plan de Desarrollo Individual de Lorena. Podrás hacer un seguimiento continuo del avance de tus objetivos, tanto de desempeño como de competencias, e incluso podrás recibir retroalimentación constante de todos los colaboradores de la empresa. Gracias a mi gestión, tú como líder podrás hacer un seguimiento de todo tu equipo de trabajo, conociendo cada una de sus potencialidades y apoyarlos a cerrar sus brechas para alcanzar sus metas, aportando la consolidación de equipos de alto desempeño que suman a la estrategia de la organización. Miguel, gracias a esta herramienta, muestra de forma transparente y clara la descripción de sus competencias, conocimientos, habilidades y actitudes, permitiéndole tener un desempeño sobresaliente como administrador de bodega. Recuerda, tus metas y objetivos deberán ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y oportunos. Además, esta herramienta nos da la oportunidad de gestionar aprendices y mentores a través del programa de mentoría para capacitar y desarrollar a los colaboradores. ¿Qué esperas? Descubre el módulo de desempeño y desarrollo de MiGestión. Sé parte de esta transformación estratégica en nuestra organización. Grupo Consenso Grupo Consenso Gracias por ver el video.